Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, yo no, yo los conozco. Bueno, volvemos con este segundo bloque, cuatro estaciones. Estamos escuchando Los Orozcos. ¡Qué temón! ¡Qué temón! Y lo vamos a escuchar muy seguido, Marco. Exactamente. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? A ver, cuéntame. ¿Querés que te cuente? Sí, sí, sí. Te vi ahí con las ganas de contarme, así que te dejo que me cuentes. Me gusta mucho este segmento, te comento. Y bueno, y hoy la temática es sobre rock nacional, nada más y nada menos. Por eso también estábamos escuchando ese tema de jugo de tomate frío. De Manal. De Manal, temón. Sí, tremendo. Y bueno, nada, tenemos algunas entrevistas a personas, jóvenes, grandes, acerca del rock nacional. Y la idea es que nos cuenten desde sus saberes, digamos, desde lo que conocen sobre esto, sobre el rock nacional. Y la idea es que después nos vengan a comentar, también vamos a tener invitados a unos jóvenes que nos van a contar realmente de qué se trata esta movida. O sea, que están metidos en la movida del rock nacional. Nada más y nada menos, los chicos... Los chicos de El Vuelto en Caramelos. Los chicos de El Vuelto en Caramelos. Que acá están presentes. Amigos íntimos. Así es. Quiero, antes que nada, mandar un mensaje a un oyente ya que se comunicó a Franco, que nos dice que apoya la iniciativa de Caena Líquida con sus zapatillas. Ah, muy bien. Sí, está buenísimo. Qué buena onda. Les comento a nuestros oyentes que, bueno, estamos viendo acá detrás del vidrio que nos han traído algo para comer, creo que era, ¿no? Algo muy rico, aparentemente, sí. Entonces, es como que no pudimos resistirnos y nos quedamos todos colgados mirando qué había ahí para comer. Mentira, si le dijiste que si venía que tenía que traer algo, así te cargó. Bueno, che, no lo tenías que contar. Ah, estamos al aire. Ah, bueno, ya que estábamos así, quería decirle feliz cumpleaños a Belén. Ah, feliz cumple. Que es la mejor amiga de la peque. Amiga íntima. Que la pases muy lindo, Belén. Bueno, y bueno, como decías, vamos a estar con los chicos de El Vuelto en Caramelos en el próximo bloque. Exclusivos de cuatro estaciones. Exclusivos de cuatro estaciones, sí. Y seguimos hablando de rock, ¿no? Así es. Siempre, por favor, Marco. Así que, bueno, tenemos ahí varios audios para escuchar. Por favor, con dos audios. ¿Qué es el rock? Sí, más que nada es una música algo diferente a lo que se suele escuchar hoy en día, más que nada. El rock viene de una mezcla del charleston, de... no me acuerdo el nombre de la otra música. El jazz. El jazz. ¿Eh? El blues. El blues, más que nada. Y es más ligero cuando lo agarró el beat press y todos esos conjuntos, ¿no? Después está el rock progresivo. ¿Quiénes pueden participar del rock? Pueden participar bastante... Así, bastante gente, pero que tenga que ver con la movida del rock. Más que nada. ¿Conocés algo de la cultura del rock? No, no conozco mucho la cultura, pero me llama mucho la atención a lo que es aprenderla. Y esa vendría a ser la cultura, ¿viste? Libertad y... depresión y... y libertad, más que nada. ¿Qué piensan las personas sobre el rock? Y yo... mirá, yo puedo escuchar así muchas cosas de lo que pueden ayudar a opinar del rock. De que por un lado es una música que hace violenta a la gente, esa es una. Y bueno, al otro lado que hay gente que le ayuda a pensar, ver las cosas de otra manera. Hay gente que le acepta y otra que no. Pero la mayoría lo acepta, en el fondo lo acepta, ¿viste? Bueno, ahí escuchábamos los audios. Y antes que nada, antes de ponernos a hablar sobre los audios, quería mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo y colega Ema Acosta que nos estuvo ayudando muchísimo en verano, ¿no? Sí, así es. Nos estuvo ayudando muchísimo con la producción, con las entrevistas. Y bueno, nada, la radio está abierta para cuando él quiera venir, cuando quiera. Ahora está con algunos asuntitos del colegio y por eso no nos está acompañando, pero seguramente en alguna oportunidad va a estar acá con nosotros. El más pequeño del grupo. El más pequeño del grupo. Sí, está terminando la secundaria y está con el centro de estudiantes también. Así es. Así que es buenísimo. Y bueno, estábamos recién ahí con los audios. Qué tema el del rock nacional, ¿no? Bueno, el del rock en general, me parece. Me llamó la atención lo que dijo el hombre. Recién hablaba, como dijo algo de que el rock alocaba a los jóvenes o como que los hacía hacer cosas, digamos, que no estaban buenas. Ah, y es complicado. Es complicado. Es un tema complicado. Es depende del punto de vista, ¿no? Sí, me parece que es depende del punto de vista. Yo no creo que la música... O sea, porque si no queda como que es algo negativo. Y me parece que no. Antes, en su momento, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando surgió el rock acá en Argentina, los primeros temas de rock se escuchaban mayormente en películas. Y muchas veces prohibieron esas películas porque decían de que los temas hacían que los jóvenes se alocaran y, no sé, que arrancaran las butacas, que empezaran a romper cosas. Y no sé, capaz que sí, capaz que habían momentos así. Pero no creo que la música haya sido como que aloque, aloque. O sea, como que sea algo negativo, ¿entendés? No, no lo veo. Claro, no, no. La música yo tampoco creo que sea algo negativo. Sino debe ser la época en que se vivía y lo que los demás veían como negativo, ¿no? Porque en ese momento por ahí se veía como negativo tener el pelo largo. También. Y sabemos que... Que era muy característico, digamos, de los jóvenes en ese momento. Ni peor ni mejor persona. Claro. Simplemente. Bueno, pero convengamos que estaban atravesando por un momento bastante difícil Argentina y necesitaba también de que la gente se exprese. Los chicos querían expresarse y decir algo, ¿no? El pelo largo es característico del rock y... De la libertad. O sea, es un símbolo de libertad en esa época. Los pantalones soft, las remeras ajustadas. Campera de Jin a morir. El Jin clásico a morir. Olvidate, sí, sí. A morir, a morir. Sí, y dentro de esta época que estamos hablando teníamos tres bandas así que eran como las bandas más fuertes, ¿no? Los pilares del rock nacional podría ser. Así es. Exactamente. Teníamos Almendra. Sí, lo que estábamos escuchando el tema también. Manal. Manal. Y teníamos a los gatos también. Bueno, Almendra era como más hippie, más de bosque, ¿no? Ah, mira. Se podría así decir. Y del otro lado, Lucho... Y Manal, tenemos que era más de barrio, más... Más industrial. Claro, ahí había más cemento. El otro era muy bosque. Esto era más cemento. Claro, exactamente. Había otro tipo de rudeza que era más que nada música progresiva. Yo pienso que después tomó el término nacional, o sea, el rock nacional, ¿no? Sí, es verdad. Ah, como dijo el hombre en ese momento, me parecía que era música progresiva. Perdón, Isis. Sí, está bien. Por ahí lo que quería hacer Spinetta en Almendra era como un poco más psicodélico a lo que por ahí hacían los gatos que venía como llevado de la mano de los Beatles, ¿no? O sea, en esa época no había tantos medios de comunicación como había ahora, como el internet o las computadoras para descargar música o cosas así. Entonces, son los discos que llegaban, que llegaban nomás, y no había mucha diversidad de música, digamos. Entonces, era como que lo que más se escuchaba era lo que llegaba acá. Claro. Y eran pocos los que tenían acceso a ese tipo de música. Porque, si te vas a pensar, era muy intelectual la música en ese momento. O sea, las palabras hablaban, o sea, todo lo que decían era muy intelectual, había todo un trabajo detrás de eso, ¿no? Exactamente, exactamente, Lucho. Y, sí, aparte de tener un mensaje detrás de eso, tenían esa rebeldía, digamos, contra el sistema que estaba impuesto en ese momento, ¿no? Un movimiento. Acordate que el rock, como hoy se escucha, digamos, no es el mismo que se escuchaba en los 70. No, ni hablar. Creo que antes era más revolucionario como veníamos hablando. Y no podías decir muchas cosas muy directas, porque sabías que estabas ligado a que te podían secuestrar o te podían matar. Te podían desaparecer. Te podían desaparecer. Era complicado hacer. Exactamente, sí, sí. Y ya desde el hecho, desde que las canciones eran revolución, te querían sacar ya por tener el pelo largo, por usar pantalones, o sea, dicen que iban a los recitales y en el medio del recital venían los milicos y te hacían racia. Por nada. Sí, te comías 48 horas por averiguación de antecedentes, simplemente por tener el pelo largo, ¿eh? Claro, sí. Era una época complicada. Pero bueno, han salido muchas bandas increíbles. La división de esas bandas, que justo fue cuando fue la división también de los Beatles, generaron un millón de otras bandas increíbles. Es donde empieza ya aquel arre, pescado rabioso, color humano, papo, con los gatos. Que ahí los gatos empiezan a tomar otra dimensión, ¿no? Como un poquito más heavy, más rockera. Cuando llega la llegada de papo que... Claro, sí, a los gatos. Sí, sí. Y deja eso un poco de los Beatles. Bueno, tengo un dato ahí que lo recuerdo porque me lo contaba mi padre, ¿no? Yo no viví en la época esa. Pero me contaba, ¿no? Que en ese momento no eras hippie, por así decirlo, si no ibas a ver la canción Sigue Siendo la Misma, el cine. La película de Led Zeppelin. Ah, mirá vos. Era el rito de iniciación. Necesitabas ver la película. Claro, era como un rito de iniciación, exactamente. Mirá vos. Buenísimo. Chicos, ¿habían algunos saluditos por ahí? ¿Puede ser? Uy, yo tengo un montón. Tengo a Luis Cabaña, que nos manda saludos a todos. Gracias, Luis, qué genio. Tengo saludos de Cintia, Sandra y Marina, que están escuchando, que trabajan acá en la universidad, así que les mandamos un beso enorme. También tengo saludos de Jorge, de parte de Gisela Bienestar. Jorge, sos lo más. Buenísimo. Chicos, cualquier cosa que quieran aportar para la radio, para el programa, bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de Casa de los Jóvenes en Facebook. Así que esperamos todas sus sugerencias, dudas, temas que quieran. Lo que quieran pueden compartir con nosotros. Y acá tengo un fan de la PECA igual, dice que es la más linda de la radio. ¡Aza! Tenemos un fan ahí, ¿eh? Muy bien, está bien. Bueno, yo quería mandarle un saludo a Eli también, que nos está escuchando. Así es. Sí, debe estar acá a pocos metros nomás. Sí, sí. Así que le mandamos un saludo muy grande. Un beso grande. Sí. Pero es igual para Balcarce, nos están escuchando desde la provincia de Buenos Aires, allá de Balcarce. Así que mandamos un saludo para J.G. No, si yo te digo, Lucho, estamos transmitiendo para América y el mundo, ¿eh? Tal cual.